3 a 1 la pizarra a favor del equipo rojo. Una victoria importante para el mexicano José Carlos Herrera, sobre todo en lo anímico, porque venía de una racha un poco complicada, con muchas derrotas, y ahora está buscando meterse en algo totalmente positivo, con carreras ganadas para el equipo rojo. A continuación, Yamilet Peña contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1... ¡Ana María Parra! ¡Contra Yamilet Peña! Hacemos un poco de memoria. ¡Vamos, Ana! En este circuito para la quinta temporada, y cuando el tobogán comenzaba allí donde está esa plataforma, donde las dos están subiendo, María sufrió una lesión en el cuello, que casi la saca de carrera en ese momento en la temporada. ¡Ha cambiado el circuito! ¡Llegamos, llegamos! ¡Es unida y vuelta! También sufrió lesión la Pantera de Nis Novoa. ¡Vamos, Ana! En aquel momento en la quinta temporada. ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! Y algunos días fuera de la competencia, después regresaron con todo. ¡Tiene acomodadito ya! Tiene la ventaja la capitana del equipo rojo, y líder en porcentaje de victorias. ¡Sigue, Yami! ¡Sigue! ¡No le bajes! ¡Vame pierna! ¡Vame pierna! ¡No, no, no! ¡No, no! Tiene la ventaja, Yamilet Peña, la capitana del equipo rojo. ¡Está muy bien! ¡Déjalo ahí, tranquila! ¡Sigue! ¡Corre, corre! ¡Tiene ventaja! ¡Llega primero ya, Yamilet! Y va directo al rompecabezas del lado azul. Después se dio cuenta y rápidamente giró a la izquierda. ¡Déjala! ¡Pásala para allá! Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Ya le pasó a Azul Grantón en la primera etapa de la competencia en esta temporada. Se equivocó con el rompecabezas. Le costó caro, aunque después terminó ganando en un relé. ¡Eso es historia! ¡Apretá todo! ¡Ana María está lista! ¡Está lista, Yamilet! ¡Con confianza! Todo se va a definir con los alos. ¡Lanzan las dosas! ¡Más globiados! ¡Más globiados! Nada fácil. Están muy arriba esos tubos. ¡Vete con él! ¡Vete con él! El día de hoy esa es la complicación. ¡Cambia ya! No es sencillo. ¡Cambia ya! ¡Cambia y confía! Ese disparo, ese lanzamiento frontal. Tiene que tener altura. ¡Ya lo coloca Yamilet! ¡Ya lo coloca Yamilet del segundo! Va por el tercero. Tiene un proyectil más por ser la capitana y ahí aparece la capitana. Colocando el cuarto punto. ¡Celebra Yamilet Peña! ¡20578! El tiempo de Yamilet que lo celebra. ¡Bailando con Alondra, Lona González! Ana, sabemos que ya habías pasado una situación en el tobogán donde sufriste una lesión en tu hombro. ¿Cómo llegar aquí otra vez y como que sin pensar en eso o cómo afrontarlo? Cheli, pues mis clavados no eran los mejores en mi temporada y cuando salí dije quiero mejorarlo y los practiqué, los practiqué, entrené, entrené mucho natación, sabía que era mi debilidad y por algún motivo quería como que esforzarme en ese lado. Entonces creo que mejoré mis clavados y aquí vine con mucha seguridad. Obviamente el tobogán está demasiado alto, como quiera siento que caí bien pero el golpe con el agua otra vez me abrieron los hombros. Por eso en la segunda tirada como que dije no, no clavadito, me voy a tirar de pie. Pero creo que bueno salió bien y nada, es sin mente y seguro. En la vida cotidiana, ¿cómo enfrentas esos miedos? ¿De qué te agarras? ¿Qué te ayuda a superarlos? Pues yo creo que el miedo es muy común en la vida cotidiana, es muy normal y siento que lo debo agarrar como mi motor para cumplir mis objetivos. Creo que cuando yo tengo miedo de algo es como una señal que me da el universo de que me está indicando que por ahí es. Entonces cada que me enfrento a algo que yo digo tengo nervios, me da algo en el cuerpo yo digo no, por ahí es, tengo que hacerlo con miedo y todo pero sé que ese es el camino, entonces nada, afrontarlos. Muchísimas gracias Ana. Familia Exatrono Marcador está a 4-1 a favor de Los Rojos. Les recuerdo que hoy están peleando por la Villa Exatlón.